Andamos con la Vendi, 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 Vendi Andamos con la Vendi, Vendi, Vendi Invisible andamos, con Dios de la mano, contando billetes generamos Y con música lo aplastamos, saben que Andamos con la Vendi, 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 Vendi Andamos con la Vendi, 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 Vendi Todo esto de Fendi, 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 Fendi RIP Ando con la Vendy, Vendy... Esta vez tuve Fendy, Fendy, Fendy... Andamos con la Vendy, Fendy, Fendy y todo esto es Fendy Fendy'd Fendi, 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 hey, dímelo Goliak, Goliak el Brutality, el creativo, Fad, Broca, Calpé, Desproye, me usa la adversidad. Estamos haciendo magia.